Y mire, por su parte, el arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega, señaló que la situación que se está viviendo en el municipio de Ocotlán es preocupante. Esto luego de los bloqueos del pasado viernes, donde un grupo de habitantes se manifestaron para pedir la salida de la Guardia Nacional del municipio y donde hubo presencia del crimen organizado. Me pareciera que ahí es un centro, que ahí es un foco de la presencia y de la actividad especial del crimen organizado, porque no se puede dudar de que está relacionado con ello. No estoy yo en pleno conocimiento de los hechos, qué fue lo que pasó, pero sí sé que es manifestación de eso. Por ejemplo, suele suceder que cuando un líder de alguno de los grupos es detenido, obvio que las reacciones son así.